... Vamos a preparar... ...la participación de la de... Soy Amorales, ¿ah? ...la salga también... ...la respuesta por lo que la intervención de... ...Digo de Juárez, desde yo soy... ...y yo soy... ...Juan Gabriel... ...administro querida... ...un tema más... Gracias también los amigos de Misa, Marte y Sistemas, a ustedes también, por el auto. El auto primero por Marte y Sistemas. Gracias a todos los amigos de Misa, Marte y Sistemas. Gracias a todos los amigos de Misa, Marte y Sistemas. Gracias a todos los amigos de Misa. 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 Misa. ¡Suscríbete al canal!